bien... así ha sido eso... El futuro nuestro es viva sí hablaste ¡Espanita! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Tome ganó por buscar anime en ekip vídeos! ¿¡¡¡¡¡¡¿Ey! ¡¡¡¡Mondomuyo!! ¡¡¡¡¡¡Ey!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Kazaguruma!! Uchi na danasama! ¡Coco de Uwarr y Onahito ya Arashima hen A la verga, pero si es la voz de Komi-san Aunque bueno, con esa hermosa voz, por mi puedo hacer lo que quiera Si, no hay duda de eso, ella puede violar mis derechos